Hola amigos, bienvenidos a Gol México. La selección nacional de México femenil consiguió el pase a la final de los Juegos Panamericanos al superar con dos goles al conjunto de Argentina. Con doblete de Jacqueline Ovalle, el equipo dirigido por Pedro López ya aseguró la medalla de plata y ahora la selección femenil se enfrentará a Chile que superó a Estados Unidos en las semifinales y así México regresa a una final desde la primera vez que hubo categoría femenil en los Juegos Panamericanos en 1999 cuando se enfrentó a Estados Unidos y perdió por 1 a 0. Crack, a continuación periodistas chilenos menciona que van por la revancha contra México. ...que entonces ya acceden a la lucha por el oro, espera México ese rival Javi García, cuándo, a qué hora el partido, una revancha va a ser ante las aztecas. Va a ser una revancha este viernes 3 de noviembre a las 20 horas en el estadio Elías Figueroa, la final por el oro en el fútbol femenino México versus Chile. Y esperemos que sea con Tiane Endler en portería para que pueda rehacerse de los errores que la condenaron ese partido por la segunda fecha de la fase de grupos ante la selección norteamericana. Una linda revancha Javi que va a tener la selección. Pero en el segundo tiempo hubo mucho desorden, se notó demasiado el cansancio, Chile sufrió un poco de más mientras Estados Unidos con la juventud buscó, pero no supo mucho más que hacer para empatar y forzar los partidos a los penales. Chile finalmente ganó 2 a 1, se clasificó a la final, ya aseguró una medalla y va a jugar con México. Entonces este viernes a las 20 horas en el estadio Elías Figueroa. Linda revancha contra México, digámoslo, para ir cerrando el comentario, era obligación ganar me parece. Estados Unidos es una selección joven, no fue bueno de todas formas el desarrollo futbolístico Javi, uno ve las estadísticas, Estados Unidos fue muy superior en el segundo tiempo y termina al menos Chile imponiéndose, clasificando a la final, pero si quiere ser campeón, si quiere ir por el oro, tiene que mejorar. Claro, fue un rival difícil. Crack, recordemos que México comenzó su participación en el torneo con una goleada de 7 a 0 ante su similar de Jamaica y luego superaron a Chile por 3 a 1. Para el último partido de fase de grupo se midieron ante Paraguay, donde concretaron otra goleada con un resultado de 4 a 1. La final del fútbol femenil se realizará el próximo viernes 3 de noviembre a las 17 horas del centro de México. Bueno crack, hasta aquí el video, coméntanos que te estamos leyendo y además suscríbete a este tu canal, Gol México. Hasta la próxima.